Univisión Colorado esta tarde en nuestra emisión a las 5 de la tarde le preguntamos ¿Qué cree que deben hacer las escuelas para prevenir que los estudiantes lleven armas a los planteles educativos? Estos fueron algunos de los comentarios de nuestra página de Facebook de Noticias Univisión Colorado. Ivonne Santi Esteban, los primeros que deben estar al pendiente de nuestros hijos somos nosotros como padres. En la escuela deberían revisar las mochilas en las mañanas antes de entrar. Solimar García, pienso que las personas que tienen armas en sus casas también deberían tomar las clases de cómo usarlas y los riesgos que conlleva tenerlas en casa. Gracias a nuestros televidentes por sus comentarios en las redes sociales. Recuerde que su opinión siempre cuenta aquí en Noticias Univisión Colorado.